Si te cuesta mucho trabajo hacer detalles cuando usas colores pastel en barra y no quieres gastarte tus colores tan rápido sacándoles punta a cada rato, utilizar un lápiz con té que tengas aparte puede serte de gran ayuda. Estoy cansado jefe. Como puedes sacarle mucha punta y esta resiste bastante bien sin romperse, puedes hacer líneas bastante finas. Pero ten cuidado, te recomiendo utilizarlo únicamente casi al final de la pintura para que no contamines otras partes ya que el pigmento del lápiz con té es muy concentrado y difícil de borrar. Aunque claro que es posible corregir, pero ¿para qué dificultarse la vida uno mismo? Gracias por estar aquí.